Belén. ¿Belén? ¿Qué edad tiene? 12. ¿Contenta por estar de vacaciones? Demasiado. Oye, cuéntame, ¿te gustó el parque? ¿Habías venido antes? No, primera vez. Yo soy de Santiago y vine acá por vacaciones. Ven acá, hay una que se está escapando de Santiago. ¿Qué te ha parecido entonces? Bacán, todo, sí. Me encanta. ¿Contenta entonces que les pase? ¿Trajeron a Viña de un parque? Sí, demasiado. Súper. ¿Y acá cuál es tu nombre? Laura. Laura, ¿qué edad tiene? 8. 8 añitos. Cuéntame, ¿qué te gusta de estar de vacaciones? Que mañana van a venir mis primos y que... no sé. Bueno, alguna de las cosas entonces que los niños están disfrutando acá en este parque de trampolines. Además...